Buena amiga no has cambiado nada Aún sigues con esa mirada que me hace suspirar Y con esa sonrisa en la boca que al quererte otra vez me provoca Lo tengo que aceptar Nuestro ayer tiene cosas que yo quisiera repetir Más hay que ver que hoy las rosas traen espinas que te van a hacer sufrir Oh no, buena amiga mejor adiós Nuestro ayer tiene cosas que yo quisiera repetir Más hay que ver que hoy las rosas traen espinas que te van a hacer sufrir Oh no, buena amiga mejor adiós Más hay que ver que hoy las rosas traen espinas que te van a hacer sufrir Más hay que ver que hoy las rosas traen espinas que te van a hacer sufrir Más hay que ver que hoy las rosas traen espinas que te van a hacer sufrir Más hay que ver que hoy las rosas traen espinas que te van a hacer sufrir Más hay que ver que hoy las rosas traen espinas que te van a hacer sufrir Oh no, buena amiga mejor adiós Más hay que ver que hoy las rosas traen espinas que te van a hacer sufrir Más hay que ver que hoy las rosas traen espinas que te van a hacer sufrir Oh no, buena amiga mejor adiós